Posiblemente el sábado 23 estaremos a comienzos a la bombonerita que ya es tradicional, es patrimonio de la ciudad de Ushuaia, el potrero más austral de la Argentina. Saben muy bien que el gran campeón Diego Armando Maradona se ha iniciado en el potrero y ese potrero, el único potrero que tenemos acá en Ushuaia, incluso en Tierra del Fuego, que le vamos a dar inicio tratando de incorporar también a las damitas, a los chicos, a todo un campeonato muy grande, para seguir con esa tradición muy importante que es mantener el potrero del fin del mundo. ¿Ustedes han podido reunirse con la gente del COE pidiendo la habilitación del lugar para poder hacer la práctica del fútbol? Sí, sí, tal es así que nos pidieron algunos requisitos que estamos tratando de completar. Lo bueno es que es al aire libre, que la cancha está muy linda, creció césped natural y está invitando a todos los jugadores para que realmente puedan pisar el césped. ¿En definitiva cuándo se tiene pensado de que arranque de nuevo el campeonato? El 23 de este mes vamos a arrancar y vamos a estar en contacto por las redes sociales invitando, inscribiendo a todos los amantes del fútbol. La gente que quiera participar quizás en el campeonato, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Sí, por las redes sociales, entrar a mi Facebook, René Fernández, ahí informamos todo, tenemos la foto, tenemos una página exclusiva de las bomboneritas, donde también hacemos las reuniones, vamos a hacer por Zoom y todo eso. Hoy en día nos tenemos que cuidar y tratamos de ser muy respetuosos con lo que nos dicen la emergencia de esta pandemia. Con el tema de la obra, ¿cómo va la obra? Bueno, la obra está parada, hace un año que está parada. Hemos mandado notas a las autoridades que entraron, al gobernador, a la vicegobernadora, al presidente de la IPV, sabemos que es un proyecto que es beneficioso para todos los chicos, la ciudad, porque por convenio ese predio con dos canchas de cinco van a ser utilizados exclusivamente por las escuelas, los colegios. Y continuar con los campeonatos que se realizan en verano, continuar los campeonatos en invierno, o sea, va a tener una masa muy importante de deportistas dentro de ese predio. Pero bueno, lamentablemente las autoridades se están reuniendo, nos estamos reuniendo, lo que yo pongo en claro, que no pueden desconocer lo que se firmó el anterior gobierno, no pueden desconocer este gobierno y darnos a tirar la pelota, diríamos, ¿no? Pero bueno, esperamos que vamos a llegar a un buen acuerdo y continuar con esa obra, que muchas faltas. Sabemos muy bien que en la época invernal, en los días de lluvia, necesitamos que los chicos estén contenidos, y mucho mejor si están dentro de un predio cerrado como corresponde. ¿Qué contempla la obra? La obra contempla dos canchas de cinco cerradas, tenemos un buffet, tenemos un salón deportivo para gimnasio, o un Zoom para actividades culturales. Y con respecto al estado de la cancha de fútbol 11, ¿cómo está ahora? El fútbol 7, es el único fútbol 7 que está muy bien, que es este natural, durante todo este año prácticamente la cancha ha estado paralizada. Bueno, esperemos que para el fin de semana que viene, o para el otro, ya empecemos con el campeonato. Les invito a toda la gente, y como siempre, la bombonerita en la ciudad es muy tradicional, ya diríamos que es patrimonio de la ciudad, en la bombonerita han surgido jugadores muy importantes, siempre ha sido un tema deportivo que tiene que alzar a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!